MENPO GIERDINELLI Mempo Giardinelli es escritor y periodista. En 1976 publicó su libro ¿Por qué prohibieron los circos? Libro que no le gustó la dictadura militar, prohibieron su venta y poco después Mempo se exiliaba en México. Es ahí donde publica, en 1980, La revolución en bicicleta. A esta novela le siguen cerca de nueve novelas más, más de siete libros de ensayo, unos doce libros de cuentos. Además Mempo dirigió la revista Puro Cuento, tiene una fundación que lleva su nombre. En estos días presenta la primera película que lo tiene como director y vamos a tratar de hacer un recorrido por toda esta extensa obra, esta interesante vida. Gracias Mempo por estar acá. Gracias a vos. La verdad que uno escucha esta síntesis y es espantoso, la cantidad de cosas que uno ha hecho no debería haber sido tanto, pero bueno, ya está. Y que es más, el tema es que es más, porque traté de sintetizar, hacer una presentación más o menos corta. En tu página web, que además tenés una página web, está claro que recibiste el premio Rómulo Gallegos, que recibiste el premio Pregonero de Honor en el 2007, que recibiste el Honoris Causa en la Universidad de Poitiers, pero también hay cierta ironía porque dice que nunca recibiste distinciones en la Argentina y jamás, jamás decís la beca Guggenheim. Yo pensé en otro argentino, que además fue tu amigo, Osvaldo Soriano, al que también le costó ser reconocido por algunos sectores y te traigo acá esta foto con humor. Esa foto es muy tierna esa. Si éramos tan jovencitos con los bandos, esa foto debe ser del año 70, 70, 71, me parece mentira. Y bueno, ¿a qué le atribuiste esta falta de reconocimiento desde algunos sectores? No, yo no siento ninguna falta de reconocimiento. ¿Y ese jamás? No, eso es una ironía, porque yo creo que, no voy a decir, creo que la beca Guggenheim es importante, es muy codiciada, es muy esperada. Yo me presenté varias veces como candidato, pero me doy cuenta de que ahí hay cosas que no, en fin, que tienen criterios con los que yo no acordaría, para decirlo rápidamente, no tiene importancia. Fue una forma burlona de dejar pasar el tema. Me llamó la atención que hay momentos en tu vida donde la producción es muy grande y muy incontinuado, ¿no? Dijimos que en 1980 publicás La revolución en bicicleta en México, en 1981 El cielo con las manos, al año siguiente El libro de cuentos Vidas ejemplares, en el 83 Tu novela más vendida, Luna caliente. Solamente dos años después sale que solo se quedan los muertos. O sea, hay como casi un libro por año en una época que está asignada por el exilio. Y te pregunto si vos crees que esa gran producción tiene que ver con el exilio. Sin duda, sin duda. Sí, creo que está bien la observación que haces. Hay una época, yo creo que tiene que ver con una época por un lado del exilio, una época del país, de América Latina. Y una época mía. Yo era muy joven y tenía una energía y posiblemente los descuidos juveniles que todo autor joven tiene. Es decir que, digamos, estás más con mayor prisa por la creación que por la reflexión, lo cual es así, está bien. Fue una época de una intensísima creatividad que se frenó cuando empecé a escribir Santo Oficio en la Memoria, que sí, me llevó muchos años, fue un proyecto más ambicioso, más complejo. Ahí tenía que trabajar con 28 voces. La construcción de cada una fue más maldita. Tardé como 8 o 9 años en esta novela. Y a partir de Santo Oficio, ya digamos, ya en los 90, no es que me haya vuelto más escueto. Lo que pasa es que empecé a ser un poco más cuidadoso de otros aspectos escriturales. Digamos, si en la primera etapa, por decirlo de alguna manera, el exilio, la vida intensa, la juventud, lo que parecía importarme más, esto lo puedo ver ahora, no lo veía entonces, era, digamos, producción y producción y producción, aquella idea que siempre se le atribuye a Roberto Ard de la prepotencia de trabajo. Quizá inconscientemente yo me dejé llevar por ella. Pero, en los últimos 15 o 20 años, creo que mi obra es bastante, bastante escueta, soy más inseguro ahora, es curioso, soy más reflexivo, creo que más cuidadoso, creo que escribo mejor ahora que hace 20 años, 30 años, me gusta burilar más cada frase, cada idea, soy más perfeccionista, no tengo aprisa para nada, podría no escribir nunca más ni una palabra y ya está, está bien, o sea, tengo una especie de paz interna al respecto que me permite trabajar de otra manera. Y decíamos que el exilio tenía que ver con esa producción también y yo quería preguntarte, aunque ya sé que hablaste mucho del exilio, sobre todo cuando volviste, y desde el exilio también se hablaba del exilio, pero si la revolución en bicicleta no es un tema que también tiene que ver con esta cuestión, porque vos ahí retomas la historia de un episodio no tan conocido de la guerra del Paraguay, una revolución de 1947 que fracasa y que de alguna manera habilita después la dictadura larguísima de Stroessner. Y se ha dicho que en tu obra vos lo que haces es recuperar una zona también para la literatura, en este caso es Paraguay, pero también es el Chaco y que has mostrado una Argentina que no es Buenos Aires. ¿Todo eso sí? Yo creo que también tiene que ver, ahora que lo está diciendo, posiblemente tiene que ver con con ciertas urgencias que también tiene uno cuando es muchacho, cuando es más joven. Y ciertas cosas que vinieron yo diría como predeterminadas, preconfiguradas sin que yo lo supiera. Fíjate que Revolución en bicicleta es una novela de exilio que yo escribí antes de saber que yo iba a exiliarme. En realidad para mí el exilio era una palabra y era un concepto que bueno, que lo redondee a partir de la experiencia de un personaje. En mi primera novela, la anterior a esta que es ¿Por qué prohibieron el circo? También es una novela de exilio. Esa está por salir el año que viene, la va a publicar Edaza en esta misma colección. La estoy retrabajando, la estoy arreglando un poco porque es un texto que tiene treinta y pico de años. Y bueno, por coquetería la quiero cuidar más y demás. Pero, evidentemente, todos mis primeros libros por lo menos hasta que solo se quedaron los muertos y hasta Santo Oficio de la Memoria, todos estuvieron atravesados por una línea, diría yo, transversal que es el exilio. No sé, no sé por qué, como te digo, después me tocó vivirlo, no solo el exilio, también el desexilio, pero evidentemente venía prefigurado porque, de hecho, mis dos primeras novelas ya, el tema ya era entonces el exilio cuando yo ni pensaba tener que dejar el país. Es curioso eso. Y en el mismo modo podría decir que después del Santo Oficio y después del Rómulo Gallego no escribí una sola línea más que tenga que ver con el exilio. Es un tema como que lo cerré, lo resolví, diría mi analista. Y el Rómulo Gallego es de 1993. O sea, ya se había acabado el exilio. Ahora, quisiera leerte una frase de la revolución en bicicleta más de 30 años después a ver si Mempo de ahora piensa lo mismo que lo que escribió acá y lo digo además porque vos sos un escritor que se compromete con la realidad que además tiene una gran actividad como periodista que ha sacado hace poco un libro Cartas a Cristina, Cartas a la Presidenta de la Nación. Entonces, mirá la frase que elegí. A ver. La confianza histórica es un compromiso permanente. Es una obligación militante que se renueva todos los días porque la revolución adentro o afuera en el triunfo o en la derrota es un hecho dinámico que jamás se detiene. Se detienen los hombres los que quiebran pero no la revolución. Eso lo dice Bartolo del personaje. Y acá me gustaría decir los personajes no siempre representan lo que pensamos los autores. yo puedo estar de acuerdo seguramente cuando escribí eso estaba de acuerdo diría ontológicamente con lo que decía Bartolo. Me resulta muy muy llamativo este concepto posiblemente me acompañó durante una parte de mi vida. Es una lucha interna que yo he tenido y que tengo en el sentido de que como ciudadano como como hombre político político no en el sentido militante o partidario sino en el sentido digamos de hombre interesado en las cuestiones de la polis siento a veces una determinada necesidad o responsabilidad de pronunciarme y como periodista lo hago y al mismo tiempo internamente pero al respecto me digo ¿por qué no me dejan broma? ¿con eso es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer novela, cuento, tengo tantas ganas, tengo ganas de escribir poesía, son las cosas que realmente me producen placer. yo siento que florezco cuando estoy trabajando y sin embargo bueno este es el país que nos tocó el país que amamos el país que que nos redime y que nos condena y en el cual es muy difícil ser un intelectual desprendido de todo eso no es que me pase a mí nos pasa a todos por generaciones ¿no? de que si por lo menos de Mariano Moreno o de Castelli de Esteban Echeverría para adelante y esto es una especie de sino no solo argentino también es latinoamericano anoche fíjate estaba leyendo un texto de un gran intelectual venezolano que yo quiero mucho para mí uno de los grandes escritores de Venezuela Luis Brito García y él reflexionaba sobre esto mismo ¿no? y yo decía bueno Luis Brito que ya es un hombre que se acerca a los 80 años un maestro se ha pasado todavía y sigue con el mismo debate interno que tengo yo y que tiene cualquiera de mis colegas y es notable ¿no será también una inscripción que tiene que ver con lo generacional? porque hay escritores que se dedican solamente a escribir y no y el sí el intelectual del siglo XIX como nosotros entendíamos la política como se entendía en la Argentina donde bueno Sarmiento Alberti escribían y hacían política en esta época no todos hacen lo mismo ¿no? ¿vos de alguna manera te parece que sí? no sé quizá no tiene mucho sentido dar nombres pero yo pienso en muchos autores de una generación más joven que yo muchachos que hoy tienen 35 40 años 30 años chicas y muchachos que están escribiendo y sus textos están llenos de pensamientos de ideología de política de ideas de actualidad en realidad cada uno lo maneja como quiere claro sí en el texto sí pero después ir y dar la cara y dar la opinión ah bueno eso ya es otra cosa eso poner la caripela es otra responsabilidad cada uno puede poner pero bueno hablemos de los textos y en los textos eso está digamos la preocupación como una vez me dijo a mí un maestro querido que era el jefe de reacción de Puro Cuento y que fue más que mi brazo derecho era mi cabeza derecha Ignacio Schurjo que me acompañó en los años de Puro Cuento él siempre decía el problema que tenemos es que tenemos demasiado país decía el que era gallego además y me decía es que hay demasiado país aquí y era verdad en los cuentos que llegaban en los materiales que había demasiado país este es un país y cuando pienso nosotros en la Argentina en América Latina que de alguna manera tiene una presencia tan fuerte tiene un peso específico tan noble tan duro que se nos mete a todo se nos mete a mira ayer o anteayer veía en televisión de casualidad una entrevista que le hacen a un amigo mío que es un artista plástico chaqueño Milo Loquette y Milo Loquette hablaba de las mismas cosas que hablamos nosotros que hablo yo y uno no esperaría eso de un pintor de éxito uno elige a sus amigos y los amigos hablan también a veces las cosas que habla uno pero entonces volvamos a los textos como vos me pediste volvamos a otra novela que es Luna Caliente tu novela más vendida y por qué crees justamente que tiene en los lectores esta gran recepción yo siempre he preferido eximirme de ser la clase de autor que teoriza sobre por qué es muy leído o poco leído algo le gustará ahí va y se sigue vendiendo se sigue leyendo una novelita que va a cumplir 30 años y das a la cava de editar nuevamente la cava de sacar esta nueva edición esta es la edición española de Alianza y hay ediciones te podría decir creo que tengo en mi casa no menos de 70 80 ediciones de Luna Caliente además de que tu obra ha sido traducida a más de 20 idiomas y sobre todo Luna Caliente la novela que es más porque hay otras novelas que de repente que cuesta más que es más difícil que llegue en otra lengua bueno los libros hacen su camino su derrotero evidentemente Luna Caliente es el que ha tenido un camino más más intenso para decirlo de alguna manera y ahora sí llegamos al santo oficio de la memoria llegamos al santo oficio de la memoria que vos contás que es una novela que te llevó muchos años de trabajo y en una oportunidad dijiste que te ayudó a ordenarte y a terminar la tecnología que te compraste tu primera computadora y que eso sirvió para ordenar esa novela para darle fue un fue un caso curioso no sé de dónde tomaste eso pero es verdad porque no hablo mucho de eso en realidad yo me encontraba con un problema muy serio con esta novela porque era una hojarasca que no podía manejar en algún momento lo tengo todavía tengo cajas era una cantidad de hojas se escribía en esa época en papel tamaño carta 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 americano no el A4 que usamos ahora yo tenía una vieja oliveta y una letra la 22 que la tengo todavía y claro vos te equivocabas y tenías que andar marcando con blanco yo a veces tachaba con negro y escribías al costado y ponías con lápiz y con tinta azul y claro yo tenía más de 2.000 páginas de él era un altero yo no podía manejar en un momento que no sabía me atemorizaba ponerme a corregir eso para mandarlo a un editor y ahí apareció Osvaldo Soriano mi queridísimo amigo que una noche él venía de había estado no sé si en Alemania de donde y me dice venite a casa esa noche que tengo algo para vos bueno me fui como siempre uno iba a los dos bandos a la una de la mañana a la dos de la mañana este tomábamos agua mineral porque ya no tomábamos cerveza entonces este ya no tomábamos ginebra entonces y me muestra una una primera MAC y se pone a jugar era era jugar ¿no? yo me enamoré de eso y le dije bueno yo quiero una y me dice tenés que comprarte la bueno para solo darte él debe haber tenido la primera MAC y yo debe haber tenido la segunda de este país porque por lo menos escritores y desde entonces nunca más abandoné ese camino y de alguna manera me sirvió lo que hoy llamamos el copy paste me sirvió para ir ordenando entonces lo que hice fue volcar toda esa cantidad de hojas disciplinadamente no las hice porque así no que las volqué yo palabra por palabra me pasó un tiempo y a medida que iba escribiendo iba corrigiendo y esta tecnología me permitió una maniobrabilidad este maravillosa que me permitió terminar la novela fue importantísimo porque además psicológicamente me permitió vencer una dificultad que yo no sabía cómo vencer una novela que es tu gran novela tu gran obra tal vez al menos también yo te escuché decirlo alguna vez que vos era la novela donde sentías que había un gran trabajo una novela que seguiste trabajando incluso en el 2007 con un recorte y relaboración donde hay 100 páginas no podía terminarla fue tremendo fue tremendo la primera edición de Santo Oficio es del año 91-92 que luego que la sacó Editorial Norma con esa gané el Rómulo Gallegos pero después hubo varias ediciones la sacó Planeta la sacó Ediciones B la sacó Monteavi la sacaron en Cuba y cada edición yo la tocaba no podía no podía dejarla tranquila no podía dejarla ahora sí ya la última edición la de la de Daza le hice poner Edición Definitiva que esa es una idea que le robé a David Viñas que David Viñas me acuerdo cuando publicó no sé si fue no me acuerdo cuál de sus novelas que le puso Edición Definitiva y me pareció una fórmula estupenda como decir esta no se toca más y no la toco más yo tampoco y yo no la toco más Dios libre igual en Santo Oficio de la Memoria se trabaja sobre una familia italiana que tiene que ver con la tuya son cuatro generaciones de inmigrantes hay un abuelo inmigrante al que han asesinado que lo ha asesinado otro inmigrante esto tiene que ver con tu autobiografía no necesariamente pero el episodio digamos yo lo que supe en mi familia había un asesinato a fines del siglo pasado que nunca supe si era mi abuelo o mi bisabuelo con alguna gente de avería por cuestiones de caballos y negocios tomé esa vaga referencia para hacer pero atención con una cosa de la memoria es una novela es ficción porque mucha gente me dice bueno es tu familia un corno mi familia muchos me dicen bueno la nona es tu abuela yo tuve la desdicha de no conocer a ninguno de mis cuatro abuelos cuando yo nací ya habían muerto mis abuelos paternos y mis abuelos maternos de manera que a lo mejor me los inventé es posible que la nona hubiera sido la abuela que yo hubiera querido tener por ahí de retazos también de abuelas de amiguitos míos yo no tuve tantas tías me hubiera encantado tener once tías me hubiera encantado tener cuatro o cinco hermanos yo tengo una familia muy chiquita en realidad mis abuelos habían muerto mi papá y mi mamá murieron cuando yo era chico yo quedé practicando huérfano en la adolescencia solo con mi hermana que fue mi tutora y claro una familia tan escueta supongo que he querido literalmente inventar una enorme familia que me hubiera gustado tener y además que muy italiano muy judío muy de inmigración digamos y tiene elementos que claro que tiene elementos autobiográficos como tantas novelas sin duda sin duda el personaje también de Pedro que vuelve del exilio vuelve al chaco vuelve con su familia si y además a mi me gusta la idea de ciertos personajes que van trabajando en más de un texto que por ejemplo los personajes de Luna Caliente vuelven a trabajar en Imposilio Equilibrio aparecen hacia el final y vuelven otra vez están presentes en final de Nueva Patagonia y algunos personajes de acá vuelven están acá otra vez en visita después de ahora a mi me encanta este tipo de migraciones internas ¿por qué no? claro si los personajes tienen vida propia decimos eso pues dejemos que la tengan realmente y los libros también ¿no? como decías a donde te lleva cada libro y este año por ejemplo Página 12 sacó una edición de varios libros tuyos a precios muy accesibles o el año pasado lo que si está saliendo es Daza con tus libros con tus libros nuevamente yo soy un hombre afortunado a esta altura de mi vida en este sentido porque durante muchos años me pasó lo que supongo le pasa a cualquier escritor o escritora uno siente que los libros no todos los libros están en la librería sale un libro se agota se acaba vuelve a la editorial no sale una reedición y el libro como que se pierde yo tengo la fortuna en los últimos tres años de que todos mis libros todos los que hice están en librería porque bueno porque Daza cosa que yo agradezco mucho Daza viene publicando todos mis libros y van a continuar están de hecho va a salir porque es Proveo del Circo que es la primera vez que va a ser editado desde que fue quemado en la dictadura y de hecho entre un poco Daza otro poco ediciones B y algunos libros sueltos como lo que está sacando Capital Intelectual por ejemplo el Así se escribió un cuento y ahora viene el Género Negro yo puedo decir que tengo prácticamente todos mis libros se pueden encontrar en cualquier librería argentina y eso es un tengo que ser agradecido en ese sentido porque realmente es lo que uno quiere cuando dijiste que era su nombre afortunado yo pensé también en la amistad y acá está esta foto que inmediatamente puse contanos de esta amistad bueno mis amigos yo creo que he sido muy afortunado de mis amigos este es uno de mis dos Juanes don Juan Filioy esta foto del año noventa y no esta foto del año ochenta y seis ochenta y seis ochenta y siete tiene más de veinticinco años este es en la plaza de Río Cuarto don Juan tenía entonces creo que noventa y uno noventa y dos años estaba espléndido el viejo este y yo era ese muchacho y yo lo admiraba mucho a don Juan lo admiraba mucho y un día le mandé una carta de tanto que lo admiraba porque yo lo había leído antes del exilio yo me llevé La Potra me llevé Staffel me llevé Opolop y claro nunca pude tener un contacto con él cuando volví a Argentina saqué Puro Cuento una de las primeras revistas le hice una larga entrevista que está en así se escribe un cuento le hice una larga entrevista a don Juan y ahí lo fui a ver y nos hicimos muy amigos era un hombre muy generoso era muy divertido el viejo y estuve prácticamente hasta su muerte de hecho tengo la honor de haber sido el único escritor argentino que estuvo en su celebración de los cien años me invitó a su casa con su familia yo conozco a su familia los quiero mucho y la verdad que me acerqué mucho a él y bueno esta foto es una de las primeras fotos de aquel tiempo realmente y otra foto que tengo acá que la traje también en relación a la que mostramos primero con Osvaldo Soriano con el tema del humor con el tema de la amistad con el tema del desacartonamiento ¿no? este es otro querido amigo esta foto es más esta es de 2007 2008 ya estábamos gorditos de ahí ese es Lucho Sepúlveda esa foto es en Gijón durante bastante tiempo nos encontrábamos todos los años con Lucho y con otros amigos Lucho tenía Lucho tenía una vocación de capo mafia y él siempre quiso hacer una especie de mafia literaria cosa que por suerte nunca se lo permitimos sus amigos nos resistía pero nos sentábamos nos juntábamos cada tanto en Gijón que es donde él vive y pasábamos cuatro o cinco días varios escritores que todavía algunos nos seguimos encontrando y a veces ya no tenemos tanto ritual pero esta foto debe ser de esa época esta foto la tomó Daniel Morsinsky que es un poco el fotógrafo oficial de Lucho y están yo tengo otra foto de esta donde está alrededor hay toda una una banza y generalmente José Manuel Fajardo Rosa Montero está Santiago Gamboa somos un grupete que él quería y a Lucho quería ser el capo y bueno lo dejamos que se sienta el jefe pero se le revelan en el santo oficio de la memoria el personaje un personaje muy fuerte es la abuela la nona que es una gran lectora y además es otras cosas pero nos vamos a detener en que es una gran lectora y a mí me hizo acordar a tu madre que era una gran lectora a tu hermana que estudió bibliotecología y que cuando eras vos chicos ella a tu mamá los libros en ese entonces se pedían los pedía y vos recordás yendo a la terminal a recibir los libros que tu mamá pedía entonces yo pienso que con el tiempo una vez que ya te convertiste en un escritor un escritor que dio mucho con la escritura te has dedicado a maternar un poco a los lectores creando la fundación que lleva tu nombre sí fue una decisión como que se fue dando en realidad yo no pensé que iba a llegar a esto fue una decisión que tenía que ver con ciertos pensamientos negros que yo tuve en mi vida que tienen que ver con el hecho de que bueno mis abuelos murieron muy jóvenes mis papás murieron muy jóvenes y claro cuando yo me iba acercando a los 50 años me venían todos los fantasmas así que y una de las preguntas que me hacía era bueno qué va a pasar con mis libros con mi biblioteca definía eso el premio Rómulo Gallegos y bueno tenía que dedicarlo como toda biblioteca sólida grande la mía es bastante nutrida tenía que que no tenía me fui dando cuenta de que quería trabajar un poco alrededor de la promoción de la lectura esto ya venía de puro cuento años antes en los 80 cuando yo hacía puro cuento también tenía esta especie de berretín a mí me parecía a ver si lo puedo decir brevemente a mí me parecía que la Argentina como país lector también había sido herido por la dictadura es decir yo sostengo que la lectura es el desaparecido de 30.001 porque también lo desaparecieron con el miedo con la persecución con la censura con las quemas de libros con el cierre de editoriales de bibliotecas etc el paradigma lector de que leyendo era posible el ascenso social que era el paradigma de los abuelos y bisabuelos de los inmigrantes y de los criollos se murió y el nuevo paradigma que se impuso era leer es peligroso si vos lees podés perder la vida este era el nuevo paradigma un nuevo mensaje y esto había provocado un daño muy grande y lo provocó de hecho yo esto lo intuía no lo sabía como hoy lo sé y entonces la función de la fundación fue un poco orientada hacia esto y desde entonces trabajamos en el fomento de la lectura para tratar de recuperarnos como nación lectora digamos una fundación en la que trabajas con Natalia Porta López que es tu mujer que tiene un rol muy activo ahí y que es la jefa es la que realmente lleva adelante la tarea a ella le gusta que yo diga esto pero lo voy a decir porque en realidad ella es la que tiene las grandes responsabilidades y es la que trabaja durísimamente es un voluntariado ella con un montón de gente amiga con Adela Radner que es otra de nuestra Adelita que está al lado al lado mío de toda la vida prácticamente y organizan el foro de lectura que es una experiencia impresionante exacto el foro es un encuentro anual que hacemos desde el 95 96 constituimos a la ciudad la ponemos a la ciudad de resistencia en estado de lectura se hacen talleres mesas debates ponencias conferencias hay una gran participación popular tenés que venir a eso te vamos a invitar para para nuestro próximo foro y ahora como si esto fuera poco llegamos a que en estos días estás estrenando estrenándote como director de cine junto con Juan Pablo Menéndez dirigís el décimo infierno en el que protagoniza película que protagoniza Patricio Contreras y Aymara Robera si voy a empezar por decir que son dos actorazos la verdad que sostienen la película de una manera extraordinaria y Mara y Patricio son fantásticos el décimo infierno es una novela que yo escribí a finales de los 90 se publicó primero en México después creo que en España y después salió en Argentina la publicó Planeta creo en el 99 era una novela que de alguna manera una novela negra una novela de mucha una novela de género de mucha tensión una novela mala digamos de maldades de perversa una cosa tremenda como era un poco el menemismo en esa época y una novela que yo quiero mucho la verdad que una novela que me apasionó escribirla y que siempre pensé que tenía una posibilidad cinematográfica yo no soy un hombre de cine además llego tarde al cine llego ya grande se supone que el cine es un arte noble para jóvenes y gente que tiene otra formación yo tengo la formación heterodoxa de un cinéfilo aficionado nada más pero siempre quise hacerlo y Juan Pablo Méndez que es un joven podría ser mi hijo es un tipo fantástico es un documentalista colombiano muy reconocido en Colombia en Venezuela ha trabajado mucho para Telesur ha trabajado en el Caribe un documentalista excepcional tiene un ojo y nos conocimos en un avión en un vuelo de aquí de Buenos Aires a Caracas empezamos a charlar él conocía todos mis libros le interesaba me empezó a entusiasmar yo me empecé a entusiasmar por su trabajo vino al Chaco un par de veces después vino a hacer un programa de Telesur en el Chaco que tenía que ver conmigo nos metimos en el impenetrable es decir fuimos empezando a hacer cosas juntos y nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien digo le llevo 30 años pero era fantástico el encuentro que teníamos y bueno y un día empezamos a fantasear bueno hagamos una película juntos el décimo infierno bueno perfecto empezamos y la hicimos a cuatro manos hicimos el guion hicimos la producción hicimos la dirección hicimos prácticamente toda una película a cuatro manos que era un gran aprendizaje para mí y para él también de cierto modo porque es su primer argumental conseguí conseguimos que nos acompañaran Patricia y Mará que son hoy son amigos son gente excepcional realmente el resto del elenco salvo Guillermo Somogui que es otro profesional que hace un papel el papel de Don Santos estupendo el resto toda la tripulación diría son todos actores y actrices chaqueños gran parte del equipo hay gente de Colombia de Chile de Ecuador que los trajeros fuimos a encontrar un equipo profesional fantástico y bueno y se estrena se estrena y por lo que veo estás contento yo creo que sí porque creo que es una película muy digna para ser una película de género y para ser una ópera prima de dos tipos como nosotros y que un escritor esté contento con la película sobre su libro es un tema bueno acá el escritor se puso director y también tiene que ver eso hay dos libros que me trajiste yo no tenemos ya más tiempo pero los vamos a anunciar visitas después de hora una novela que se publicó en España y acá no se había publicado y que sale pronto llegó de España algunos ejemplares llegaron cuando se publicó allá pero esta es la primera edición argentina acá que la acaba de sacar esta edición es mi última novela y nada qué voy a decir yo creo que es un libro con la pena a mí me gusta justo cuando una de las preguntas era qué pasa que no estabas escribiendo tantas novelas pero acá están las novelas acabo de terminar hace un mes terminé una novela el año pasado terminé otra que ahora la estoy reescribiendo lo que pasa es que no tengo apuro no tienes apuro y así se escribe un cuento historia preceptiva y las ideas de 20 grandes cuentistas sí ese es un libro que yo quiero mucho que es un poco son las es un una especie de highlight de las grandes entrevistas de puro cuento ahí está Filloy está Carlos Fuentes José Donoso Piel Casares Osvaldo Soliano Antonio Scármeta hay un material hay una entrevista a Isidoro Breist que creo debe ser de las últimas que se hicieron que la hice yo todas son entrevistas que yo tuve en aquellos años de la revista que eran conversaciones alrededor del cuento en realidad el tema central como era la revista puro cuento tal como su nombre indicaba el tema a discutir con ellos era el cuento ellos como cuentistas fueran novelistas o no y la verdad que me gusta mucho el producto ahora queda muy bien bueno te agradezco mucho Mempo esta conversación yo soy la agradecida y seguimos viendo la película cuando quieras bueno gracias gracias